El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en colaboración con el Grupo Español de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y en conmemoración del Día Mundial del Agua, organiza para el sábado 25 el Hidrogedía y que consiste en el estudio de las aguas subterráneas y el comportamiento de los acuíferos. Un equipo científico recorrerá algunos puntos importantes de la mancha húmeda, tal y como el año pasado hicieron con la zona de los volcanes del campo de Calatrava. Lo que llaman el Hidrogedía, esto es el día del comportamiento en este caso de las aguas subterráneas y de los acuíferos y para este año 2023, el año pasado estuvieron con los volcanes del campo de Calatrava, este año proponen descubrir qué es un acuífero o cómo se mueven las aguas subterráneas en la mancha. El grupo de científicos tiene un objetivo específico en este día que van a dedicar a seguir las huellas de Eduardo Hernández Pacheco, un precursor en el estudio de los movimientos de las aguas utilizando isótopos, es decir, marcadores para seguir el movimiento del agua. Hace un siglo vertió una cantidad en un marcador fluorescente que sigue presente en las corrientes que parten de la cuenca del Guadiana. Lo que se va a intentar es, en este caso, visitar los sitios donde este geólogo, precursor de la hidrogeología en la mancha, pues estuvo sobre todo echando este producto para saber de dónde venía el agua, en este caso del río Guadiana, y cómo se comportaban las tablas de miel. Para ello también, pues eso, tendremos a Silvino Castaño, como os comentamos, que es el geólogo del área de aplicaciones isotópicas, Alberto Celis, que es historiador y geógrafo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Otro de los objetivos de esta ruta científica será Alameda de Cervera, para conocer de cerca las obras llevadas a cabo por Juan de Villanueva en el siglo XVIII, especialmente el canal del Gran Prior. Otra de las etapas pasa por el Pozo de las Perdigueras, epicentro del complejo conocido hasta hace unos años como Acuífero XXIII. En el viaje también participan académicos de la Universidad Complutense y la Universidad de Sevilla. En definitiva, una pequeña plétora de gente que sabe mucho y que va a mostrarnos cómo funcionan los acuíferos en La Mancha, y por ejemplo, para que la gente sepa distinguir el comportamiento de las lagunas ruideras respecto de las tablas de miel, que también nos parece algo bastante interesante. La ruta científica se inicia en Daimiel a primera hora del sábado para recorrer durante la mañana parajes de Llanos del Caudillo, Alameda de Cervera y el Pozo de las Perdigueras. Gracias. 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 Gracias.